¿Qué difícil es despertarme y vivir con tu ausencia? ¡Bachate! Aquí está tu Jembe Con lo más que dicha Bachateando, bachateando Este es un honor increíble Jembe, lo más que dicha No quiero despertar De este sueño infinito Quiero que vuelvas ya Para cumplir lo prometido No voy a aguantar Este tiempo perdido No hay un lugar En que no quiera estar contigo Contigo Estoy Estoy soñando Y no quiero despertar Quiero venir conmigo siempre I am I am ready Please don't let me wait No more Los días han pasado Y comprendí la realidad Que de este lindo sueño No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar Estoy Estoy soñando No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar De este sueño Cuando estoy durmiendo Me siento tu dueño Y te enseño Que a mi lado puedes encontrar el paraíso Que no junio la vida El destino lo quiso Yo sigo sumiso De un amor tan grande Siempre dando paso Con pie de gigantes Y tengo que dormir Para que puedas amarme Quiero vivir soñando Y jamás despertar No 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 Estoy soñando Por ti Por ti Oh no Estoy 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 soñando Y no quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar I am I am dreaming Please don't let me wait Unete a este movimiento musical imparable Llamado Yembe La nueva onda musical Vente con nosotros en este viaje bachatero Con lo más que dicho Yembe John Paul Mete el feeling Empadreo Amigo Amigo Amigo